Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Continuamos con más de Nueva Generación TV en vivo a través de RNN Canal 27. Queremos agradecer la fiel sintonía de aquellos hermanos que nos ven a través de Quisqueya TV, Super Canal Caribe y Optimus. Saben que hay muchas personas que no ven desde los Estados Unidos, también desde Europa y esa fidelidad pues la valoramos y la premiamos. Aquí en el CEP tenemos unas mochilas, antes de ir con el paso de la periodista de Yanir, una entrevista que realizará Dajelis Rodríguez. Esas tres mochilas que están ahí, no sé si se ven bien o la pueden enfocar, son para ti padre que estás preocupado porque no tienes con qué enviar a tu hijo a la escuela. Simplemente debes llamar al 809-274-0599 y así de fácil tú podrás ser un feliz ganador de esas tres mochilas para llevar a tu hijo a clases. Y ahora señores, vamos a compartir una entrevista que le realizó Dajelis Rodríguez a la periodista de Yanira Martínez en los Estados Unidos. Vamos a compartir para que ustedes vean un poquito y la conozcan. Vamos a ver si está lista producción. Bueno, primero que nada quiero saludar a mi gente linda de Nueva Generación TV y a Dajelis Rodríguez por esta maravillosa entrevista. De Yanira Martínez es una periodista comunicadora y escritora dominicana, nací en Santo Domingo, República Dominicana. Me defino como una persona emprendedora que le va por lo que quiere, se traza metas y le gusta cumplirla. Soy un poquito hiperactiva y me gusta siempre, siempre tengo que tener un proyecto en la balanza. Es parte de mi naturaleza. Entro a los medios de comunicación. Bueno, estudié periodismo en la República Dominicana, en la Universidad Central del Este, hace muchos años. Comencé en la emisora Disco 106, trabajando como locutora hace muchísimos años. Hacía locución y trabajaba en un programa radial. Después me he entregado a Estados Unidos. Empiezo a trabajar en un periódico en funciones no periodísticas, pero en el área de publicidad y de desarrollo. Y después entro a la televisión latina en Estados Unidos, en diferentes programas, específicamente Televisión Dominicana, Super Canal, Canal América y diferentes plataformas. También he estado, he sido parte de programas como Despierta América. He hecho colaboraciones con muchos medios televisivos de la ciudad de Nueva York. Mi mayor pasión, yo pienso, que es inspirar y comunicar, ayudar. Me encanta poder servir de inspiración. Me encanta, sobre todo, tengo una pasión muy grande por el empoderamiento de la mujer latina. en los Estados Unidos. Es una de mis pasiones, trabajar, desarrollando, ayudando a desarrollar a este grupo, que son mujeres muy talentosas y que a veces se pierden un poquito con el cambio cultural. Sienten, no sienten que tienen el apoyo debido, a veces debido al cambio de país, a la falta de conocimiento y oportunidades. Descubro esa pasión, creo que a través del trabajo que hago. Hago mucho trabajo con eventos de la comunidad. Hago mucho trabajo para presentar las buenas caras de los latinos en la organización en que trabajo. Constantemente ando buscando figuras inspiracionales, ando buscando estrellas de televisión, como Eva Longore, como actrices de polémicos latinas, como latinos en tecnología, latinos en educación y gente latina que inspire. Entonces, esta es una, yo creo, que de mis pasiones y la descubro haciendo el trabajo el día a día. Creo que una de las cosas que más gozo y satisfacción me da es cuando presento una cara positiva de los latinos en Estados Unidos y muestro todo el potencial que tenemos como grupo comunitario y como talentos en todas las áreas realmente que se nos presenten. Los Estados Unidos son el motor, es un motor grande y es movido en gran parte por los latinos, por los hispanos. Muchísimas industrias no funcionarían si no estuviera la mano de obra, el talento y el empuje de nuestra comunidad. Pienso que los medios de comunicación, señores, son determinantes para transformar la vida y sí tenemos la capacidad de hacerlo. En la misma manera en que se puede influenciar de manera negativa, en la misma manera en que se puede hacer una canción viral, en que se puede hacer un video viral, en esa misma manera se puede hacer el empoderamiento viral, los mensajes positivos se pueden hacer viral, se puede traer inspiración, se puede traer esperanza, se puede traer educación y se puede traer tantas cosas a las masas a través de los medios de comunicación que siempre y cuando sean utilizados de la manera correcta son una herramienta fabulosa. Pienso que el periodismo que se hace hoy día tiene muchas, muchas variantes y muchas vertientes. Se hace un periodismo muy profesional en muchas cadenas, también se hace un periodismo no tan profesional en muchos blogs porque realmente ahora mismo cualquiera tiene la capacidad de llamarse periodista o ser comunicador, es cualquiera que simplemente se pare frente a una cámara. Pienso que se están haciendo muchas cosas buenas, pero también se están haciendo muchas cosas que deberíamos cuestionar y ver si vamos en el camino indicado. Creo que el periodismo digital no será sustituido, no sustituirá el periodismo escrito. Realmente yo siento que la palabra escrita tiene poder. Por ejemplo, el periodismo digital vemos que la capacidad de enfoque es muy corta, que los artículos deben ser cortos, no debe llevar más de 4 o 5 minutos. Realmente el hecho de que tú te puedas acostar en un mueble con un libro por horas, encontrar compañía, encontrar inspiración. Realmente la palabra escrita creo que nada se compara con el poder de tu poder ver plasmado un artículo, una historia, un libro. Pero eso es algo que trasciende y no tiene explicación realmente. Tal vez no podemos explicarlo lógicamente, pero realmente para mí, para muchísimas personas, la palabra escrita no puede ser sustituida jamás por una pantalla o por un monitor. Bueno, levantarse cada día es una misión. Trato de levantarme positiva, trato de hacer una oración, de pedirle a Dios que me dé inspiración, que me dé las fuerzas para seguir. Es difícil, los medios de comunicación son difíciles. Realmente no hago medios de comunicación al tiempo completo, porque trabajo en un periódico y hago esto casi todos los días y en los fines de semana. Pero sí, definitivamente es un medio retante, donde a veces hay muchas influencias no positivas, pero creo que todos tenemos, cuando tú tienes un llamado, tienes una pasión, a veces no debemos cuestionar nuestro llamado, y simplemente seguir al corazón. Es lo que me apasiona, es lo que me gusta, es lo que disfruto, y es lo que me siento feliz, poniéndome un granito de arena para hacer un aporte positivo, sobre todo a mi comunidad dominicana, y a mi comunidad de gente latinoamericana en Estados Unidos. y es lo que me apasiona, es lo que me apasiona, y es lo que me apasiona. Gracias por ver el video.